Buen día chicos, continuando con nuestras clases virtuales vamos a hacer el curso de razonamiento matemático, esta vez vamos a seguir viendo lo que son porcentajes, a continuación sin más preámbulo empezamos con el primer problema, dice hallar el descuento único que equivale a los descuentos sucesivos del 20, 25 y 55%. Descuentos sucesivos, para estos descuentos sucesivos hay una formulita y la fórmula dice que el descuento único va a ser igual a 100 más menos n1 por 100 más menos n2 y así sucesivamente sobre 100 elevado a la n-1. Bien, al resultado que te salga, si el resultado es mayor que 100, a ese resultado le restamos 100, ¿correcto? Y si el resultado es menor que 100, a 100 le restas el resultado y al final todo va a terminar en porcentaje, ¿correcto? Entonces, ya sea aumentos y descuentos, ¿no? Si le ponemos descuento, bueno, al final ya te dije que si el número es mayor que 100, a ese número le restas 100 y termina en porcentaje. Si el número es menor que 100, a 100 le restas lo que te sale y termina en porcentaje. Siguiendo esta formulita, vamos a desarrollar nuestro primer problema. Dice, hallar un descuento único. Descuento único va a ser igual a, le descuentas el 20 te quedaría 100 menos 20, 80. 100 menos 25, 75. 100 menos 55, 45. Sobre 100 elevado a la n-1. ¿Cuántos descuentos hay aquí? Hay 1, 2 y 3, ¿no? 1, 2 y 3. Por lo tanto, n vale 3. 3 menos 1, 2. Entonces sería 100 al cuadrado. Queda lo mismo decir 100 por 100, ¿correcto? Simplificamos. Se va un 0 con un 0. Por acá le voy a sacar quinta, 9. Por acá le puedo sacar quinta, 2. 2, mitad y mitad, 4. Perfecto. Observa acá. Si yo digo 25, 25 por 3 es 75, ¿verdad? 25 por 3 es 75. Yo digo 25 por 4 es 100. 100 arriba y 100 abajo. Y acá me va a quedar 3. Es que le estoy sacando 25. 25 por 3 es 75. 25 por 4 es 100. Se va con el 100 de abajo. Y esto me quedó entonces 25. Ah, menor que 100. Aquí entonces a 100 le restamos 27 y nuestro resultado sería 73 por ciento. 73 por ciento. Y de esa manera, chicos, ya le hemos dado solución a nuestro problemita. Como verás, solo apliquemos esta formulita, ya sea para descuentos o aumentos. ¿Correcto? Siguiente problema. Dice, si X aumenta en 30 por ciento, aumenta en 30 por ciento. ¿En cuánto aumenta X cuadrado? Aquí es totalmente diferente porque, mira, aquí los aumentos me los va a indicar el exponente. El exponente. Este 2 me indica que hay dos aumentos. Por lo tanto, yo voy a decir, 30, se aumenta en 30, sería 130 por 130, dividido entre 100 a la N menos 1. ¿Quién es N? Este exponente, ¿no? Porque me está indicando dos aumentos. Sería 2 menos 1, que sería 1 al final, ¿no? Y por acá, pues, vamos a colocar, ¿no? Si vosotros lo haces aquí directo, bueno, lo colocamos nuevamente y sería 100. ¿Ya? Se van dos ceros abajo y dos ceros arriba. Y esto me quedaría 169. ¿Mayor que 100? Sí. Entonces, le restamos 100 y esto sería 69 por ciento, ¿no? Y esa sería tu respuesta. Recuerda, mayor que 100, restale 100. Menor que 100, a 100, restale lo que te sale. ¿Bien? Dice, si M disminuye en 36 por ciento, disminuye en 36 por ciento, ¿en qué porcentaje disminuye B a la 1 medio? Mira, ahora el exponente es una fracción. Entonces, ¿yo qué hago? Pues bien, si disminuye en 36 por ciento, sería 64, ¿verdad? 64, pero, ¿cuál sería su exponente? Recuerda que acá sería 130, 30, aumenta, 130 elevado al cuadrado porque el exponente es 2. Por eso dije 130 por 130. Acá el exponente es un medio, entonces yo voy a colocar un medio, pues, ¿no? Sobre, ¿ya? Y abajo sería 100 elevado a la N menos 1. Pero, ¿quién es N? El exponente, el exponente. N es el exponente, ¿correcto? Y esto sería 64 elevado a la 1 medio, y por acá me quedaría 100 elevado a la menos 1 medio. Si tú lo subes, sería 64 por 100, como ya sube con exponente positivo, por el álgebra, ¿no? De los exponentes, y esto sería todo a la 1 medio. Por lo tanto, saquémosle la raíz cuadrada y nos quedaría. Raíz cuadrada de 64, 8. Raíz cuadrada de 100, 10. Entonces, menor que 100, ¿qué tengo que hacer? Pues bien, menor que 100, a 100, restale este 80, y tu solución sería un 20%. Y de esa manera, chicos, como verás, ya le hemos dado solución a nuestro problemita. Para ir recapitulando, mira, cuando son números no hay problema. El problema se da cuando ya es variable exponente. El exponente te indica los aumentos o los descuentos. 2, 2 descuentos. N vale 2, 2 menos 1, 1. El exponente es 1 medio, entonces sería, descuéntale 36, 64 a la 1 medio, ¿correcto? Sobre 100 a la n menos 1. ¿Quién es 1 medio, menos 1? Y el resto ya es operativo. Bien, chicos, a continuación vemos más problemitas para ir complementando nuestro tema de porcentajes. Siguiente problema. Si el largo de un rectángulo aumenta en un 60% y el ancho en un 40%, ¿en qué porcentaje varía su área? Si el largo de un rectángulo aumenta y el ancho disminuye. Apliquemos la fórmula. Aumenta 160, disminuye 40, sería 60, ¿no? ¿En qué porcentaje varía su área? Como son un aumento y un descuento sería 100 a la n menos 1, que sería 2 menos 1, 1, que va a quedar 100, ¿no? De aquí eliminamos un 0 con un 0, un 0 con un 0, y esto nos estará quedando 96. ¿Menor que 100? Sí. ¿Qué hago? A 100, restale 96 y tu respuesta sería 4%. Entonces, ¿en qué porcentaje varía su área? Su área varía en 4%, ¿correcto? Entonces, aquí cambia un poquito porque, como tú verás, hay aumentos y descuentos en uno solo y lo trabajan de esta manera, ¿bien? Siguiente problema. Si el lado de un cuadrado aumenta en 40, ¿en qué porcentaje varía o aumenta su área? Bien, sabemos que el área de un cuadrado es L cuadrado. Hablamos de L cuadrado. L cuadrado. Hablamos de, entonces, dos aumentos, ¿no? Aumenta en 40, sería 140, otra vez 140, sobre 100, ¿no? Elevado a la 2 menos 1, que va a ser 1. Simplificamos, 0, 0, 0, 0, y esto nos quedaría 114 por 14, 196. ¿Mayor que 100? Sí. Entonces, a ese 196 le restamos 100 y nuestra respuesta sería 96%, ¿no? Date cuenta que el exponente me indica cuántos aumentos van a haber. En este caso sería el área, sería L cuadrado. Si te diría el volumen, sería L cubo, ¿no? Nos interesa el exponente, entonces serían tres aumentos y acá cambiaría también, ¿correcto? Bien, pasamos al siguiente. Dice, si pierdo, si pierdo el 20% de mi dinero, ¿qué tanto por ciento de lo que me queda debo ganar para tener el 20% más de lo que tenía? Vamos a ver, sacamos datos, dice, si pierdo el 20% de mi dinero, ¿no? O sea, de un X, ¿no? Entonces, si tú pierdes, ¿cuánto te queda? Te va a quedar el 80% de X, por supuesto, ¿no? Entonces, la pregunta te dice, ¿qué tanto por ciento? Yo no sé. ¿Cómo representas esto matemáticamente? ¿Qué tanto por ciento, la palabra es un producto, de lo que me queda, de lo que me queda, ¿cuánto queda? 80% de X debo ganar para tener el 20% más, 20% más. O sea, sería 120%, ¿no? 120% de quién? Se supone de X, ¿no? 120% de X, ¿no? Entonces, vamos a repetir, ¿qué tanto por ciento de lo que me queda, no? De lo que me queda, debo ganar, debo ganar para tener el 20% más de lo que tenía, ¿no? O sea, 120 de X, ¿correcto? Eliminamos X, X, porcentaje, porcentaje, 0, 0. Por acá le sacamos cuarta, 2. Por acá le sacamos cuarta, 3. Y recuerda que esto sería Y por 2 sobre 100, que será igual a 3. Simplificamos, mitad y mitad, 50. Donde Y vendría a ser 150. Pero esa no es mi respuesta. El problema te dice, ¿qué tanto por ciento de lo que me queda debo ganar para tener el 120% más de lo que tenía? Entonces, restémosle 100 y pues esto sería 50%. ¿Por qué 100 siempre? Porque se trabaja en función al 100%, ¿no? Entonces, saquemos datos, pierde, queda, ¿qué tanto por ciento de lo que me queda debo ganar para tener el 120%, para tener el 20% más? O sea, 120% más de X. Simplificamos. Y es 150. Restémosle el porcentaje 100, el total. Y esto sería que deberías ganar un 50%, ¿no? ¿Qué tanto por ciento? Ese 50%. Muy bien, chicos. A continuación vemos unos problemitas más para culminar con nuestro tema. Siguiente problema. Al vender un automóvil ganando el 30% del costo, se gana 400 soles. Más que si se viera vendido ganando el 20%. ¿A qué precio debe venderse para ganar el 20% de su precio de venta? Bien. Dice, al vender un automóvil ganando el 30% del costo, se gana 400 más, ¿no? Que si lo hubiera vendido aumentando o ganando el 20%. ¿Eso qué quiere decir? Que recuerda que todo se basa en función al 100%. 100% más 30 sería 130% del costo. Sea X el costo. Si tú haces una diferencia de este 30% más con el 20% más, ¿no? Que si lo hubiera vendido ganando el 20%, ¿no? Dice que estuviera ganando 400 soles más. O sea, la diferencia es 400 soles. ¿Correcto? Y aquí decimos entonces que esto sería 10% de X. Que sería igual a 400, ¿no? Donde aquí decimos 10 sobre 100 por X será igual a 400. Simplificamos, un 0 arriba, un 0 abajo. Y me estaría quedando que X será igual a 4,000. ¿Pero qué es lo que te pide el problema? El problema te dice a qué precio debe venderse. Pues este es el costo. Este es el costo, ¿no? Porque el problema te dice al vender un automóvil ganando el 30% del costo. ¿El costo quién es? X. ¿Correcto? Allí hemos ahora entonces la venta. Entonces, el precio de venta es igual al precio de costo más mi ganancia. ¿No? Formulita. Entonces, precio de venta, ¿no? Sería igual al precio de costo, ¿no? Que ya lo tenemos, ¿no? Que sería 4,000 más la ganancia, ¿no? Más la ganancia, ¿no? Entonces, 4,000 más la ganancia. ¿Pero cuánto es esa ganancia? Del 20%. Entonces, sería el 20% ¿de quién? Del precio de venta, ¿no? Porque está diciendo a qué precio debe venderse para ganar el 20% de su venta, ¿no? Entonces, para ganar el 20% de su venta. Este 1, este 1 que tú ves aquí, representa el 100%. 100% menos 20% sería 80%. 80% del precio de venta, que es igual a 4,000, que es el costo, ¿no? Entonces, decimos por acá, 80, 80, por acá me queda 50, ¿verdad? Aquí me va a quedar 50. Recuerda que el porcentaje es 1 sobre 100. Entonces, el precio de venta sería igual a el 100 que da abajo y lo pasas a multiplicar y sería entonces 5,000. Y de esa manera, chicos, ya hemos encontrado el precio de venta, ¿no? Que es lo que el problema te está pidiendo. O sea, primeramente tú tenías que haber encontrado el costo para luego reemplazarlo y hallar el precio de venta, ¿correcto? Bueno, pasemos al siguiente problema. Después de una batalla, un comandante del ejército peruano observa que el 5% de sus soldados se habían muerto. Vamos colocando muertos, ¿el 5% de quién? Del total, ¿ya? Y 20% de los que quedaron. Si murieron el 5%, ¿cuántos quedaron? Quedaron el 95% del total, ¿verdad? Claro. Entonces, de estos que quedaron, dice que resultaron heridos. Pero estaban vivos, ¿no? Entonces, heridos sería el 20% de los que quedaron, del 95% del total. Y al final, dice que también hubieron ilesos, que son 1,216. Luego el problema te dice, ¿cuántos soldados había? Entonces, ¿estás de acuerdo que si tú sumas los soldados que murieron, ya, más los soldados que quedaron heridos, que es el 20% de los que quedaron, más los ilesos, ¿estás de acuerdo que te va a dar el total? Claro que sí. Entonces, resolvamos esta ecuación. 5% de T, más. Yo voy a hacer lo siguiente acá. Presta mucha atención. Este es 1 sobre 100. 20 a 1, y al 100 que está abajo, saca la 20 a, te queda 5. 5 abajo y 5 arriba, entonces esto te quedaría 19, ¿correcto? Y esto va a ser entonces, 19% de T, más 1,216, que es igual a T. Recuerda que este es 100%. Este 1 me representa un 100%. Lo pasamos todo hacia allá, y nos quedaría 76% de T, que es igual a 1,216, ¿correcto? Bueno, simplificamos, y nos estaría quedando que T será igual a 1,600. Y de esa manera, chicos, ya hemos encontrado el total de soldados que hubieron, ¿correcto? Entonces, importante sacar datos. Los que murieron, que son el 5% del total. Los que quedaron heridos, que son el 20%. Los que murieron 5%, quedaron 95, ¿no? De esos 95, el 20% fueron, están heridos, pero están vivos, ¿no? Y ilesos, que es 1,216. La suma de estos 3, te da igual al total. Evalúas, y te sale lo que el problema te está pidiendo, ¿correcto? Siguiente problema. Dice, gasté el 40% de lo que no gasté. Vamos sacando datos. Gasté el 40%, gasté el 40% de lo que no gasté. ¿Cuánto tenía, no? ¿Cuánto tenía, sabiendo que no gasté, sabiendo que no gasté 120 más de lo que gasté? Ahí está bien. Sabiendo que no gasté 120 más de lo que gasté. Reemplacemos arriba. Entonces, gasté, esto lo reemplazamos aquí, ¿ya? Gasté 40 sobre 100. 40 sobre 100, luego lo simplificamos. Y no gasté 120 más G. 0, 0, por acá me queda 0, 0, mitad 2 y mitad 5. Esto sería entonces 5G, que será igual a 240 más 2G. Pásalo a restar y te queda 3G, ¿no? Te quedaría 3G, que es igual a 240. 40, donde G va a ser igual a 80. Bien. Entonces, gastaste 80. ¿Cuánto no gastaste? Aquí está, a ver, reemplaza. No gasté 120 más lo que gasté sería 200. No gasté 200. Pero, ¿qué te pide el problema? ¿Cuánto tenía? ¿Cuánto tenía? Entonces, tenía lo que gasté más lo que no gasté. No es lo que tenía inicialmente. Lo que gasté más lo que no gasté. Entonces, tenía, gasté 80 más 200. Y yo tenía inicialmente 280. Y bien, muchachos, de esa manera ya le hemos dado solución a nuestros problemitas. Esperando que esto ya vaya quedando claro, ¿no? Para ir complementando ya con el tema de porcentajes. Hay que leer bien el problema. Hay que sacar bien nuestras ecuaciones. Y hay que simplificar bien. Porque si tú simplificas un número mal, todo va a terminar mal. Bien, chicos. Hasta aquí. Muchísimas gracias. Y los espero en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias!